¿Ya? Sí. Terminamos con las estaciones del año. Con esta hojita vamos a terminar, ¿ya? Por ejemplo, en la parte de mi izquierda tengo varios niñitos. Miren. Ya. Varios niñitos y en mi derecha tengo las estaciones. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a unir a cada niño a qué estación pertenece, ¿ya? ¿A qué estación pertenece? Con la ropa que están puestos, ¿ya? Por ejemplo, tenemos aquí, en la parte de arriba tenemos una niñita que está muy abrigada, ¿ya? A ver, ¿todos tienen sus hojitas? Todavía, ¿verdad? Ya, yo les espero. Muy bien. Arianita, aprovecho. Arianita está con... Termina, mi amor. Termina, termina, hijita. Termina. Ya, listo. Listo. Muy bien. Entonces, tenemos... Tenemos... ¿Ya? No la tengo. ¿No la tiene? Ese es del mes pasado. Del mes pasado. Mes de octubre. De octubre todavía tenemos esas hojitas. Sí. Ya, guárdalo, guárdalo y saca tu hojita, hija. ¿Yare tiene, Seba, su hoja? ¿Qué hoja es? Ya la encontré, mi. ¿Perdón? No, ya la encontré, digo. Ah, ya, ok. Sebas, esta, mira. Yo la encontré, mi. Ah, ok, ok. Listo. Ya. Angelita, ¿tú tienes tu hojita de esto, de las espacias? Arianos. Ah, ok. Muy bien. Ya. Entonces, empezamos. Ya, vamos a empezar con los niñitos, ya, para unir. Chicos, atentos, ya. En la parte de arriba, de mi izquierda, hay una niñita que está muy abrigada. Tiene gorra, chalina, abrigo. ¿A qué estación pertenecerá? ¿A dónde pertenecerá? ¿Pertenecerá? ¿Ah? Por la agua. Por la agua. Ah, ya, pero esa es, ya, esa estación, ¿cómo se llama? Puebebe. Invierno, invierno, ¿ya? Esa estación está cuando llueve, ¿verdad? Ya, entonces, le vas a llevar a la niñita, al niñito, a la estación de invierno, ¿ya? Vas a trazar con lápiz, plumón, con lo que tú puedas unirlo, ¿ya? Listo. Ya, muy bien. Listo. Cuando terminas, me avisas. Digo, ya. ¿Ya? Y ya, ya. Es la estación de invierno, cuando hace mucho frío. ¿Ya? Siguiente. ¿Ya? Hay un niñito que está jugando, mire, está saltando. Ya. Ese niñito está... ¿Dónde jugaron? Papi. Ya, ese niñito, ¿a qué estación pertenecerá? Ahí dice. Primavera. A la estación de primavera. Buscamos la estación de primavera. Acá están las estaciones, chicos, en la parte de mi izquierda. De ustedes también. De ustedes están en la parte de la derecha. Ah, muy bien. ¿Cuál es la primavera? Entonces, ¿cuál es la primavera ahí? ¿Se acuerdan que les dije en la estación de la primavera estaba... Habían flores, muchas flores, los árboles estaban muy hermosas, ¿no? Ahí está, muy bien. La estación de la primavera está en la parte de arriba, ¿verdad? Listo. Entonces, vamos uniendo... Ya, en la parte de arriba. Muy bien. Siguiente estación. Ya, muy bien, Sachita. Ya. Ya, la siguiente, la siguiente niña, miren, la siguiente niñita está corriendo. Pero, ¿qué estará pasando ahí? Mira, observa. Está corriendo mucho aire, me parece, ¿no? Ya, ¿y qué estación será cuando corre mucho aire? ¿Será verano o otoño? Otoño. Otoño, ¿dónde está la estación de otoño? Cuando los árboles se quedan sin hoja, ¿dónde está? Se caen sin... Se quedan sin hojita, las hojitas están tiradas. Otoño. Muy bien. Y nuestra última estación es que este amigo, este amigo está sin polo, solo está con short. ¿Verdad? Ese niñito, ¿a qué estación pertenece? ¿Qué estación pertenece este niño? Mira, ¿qué es esto? ¿Cuándo está en Polito? Está en la playa, me parece. A ver, así pues, está en la playa. ¿A qué estación pertenece? ¿Qué estación pertenece? Verano. Venano. Verano. Muy bien. ¿Dónde está la estación de verano? ¿Dónde hace mucho? Calor. ¿Dónde hace mucho? Calor. Muy bien, Yaret. Muy bien. Yarecito ya terminó. Muy bien. Yarecito ya dejamos. Ah, pueden pintar solo las estaciones. Coloreen las estaciones. Vamos a colorearlo. Ya, pintamos. La estación de primavera, píntenlo los arbolitos de color verde. Ya, verde. Después sigue la estación de verano. Ajá, la estación de verano. Después la estación de invierno. Ya, y por último está la estación de otoño. Verano, verde los árboles. Ahí está. Muy bien, Arianna. Gracias por su apoyo para ayudar a la estación de la tarea que me ha apoyado. Ok, ok. Mamá, es tu reloj, es el reloj. ¿Su qué? Mira, acá. ¿Su reloj? Mira, acá. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Bajito. ¿Qué pasa? ¿El reloj? Mira, acá, mía, mamá. Ah, ¿dónde está su reloj? Ah, de la... ¿Tiene su reloj? Ah. Ya. ¿Señor? 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 ¿Se llama reloj o muñeca? Ah, no, ese es un guante de la niñita de invierno. La niña está metiendo en su mano al costeito de sus ojos para abridarse. Ya. No voy a pintar. Está bien, no vamos a pintar. Está bien, no vamos a pintar aquí. Ocho. Por favor. Ve. Ya. Es una fuente. No, no. Muy bien, Arianita, ahí está, estación de otoño, ahí está, muy bien. Ahora vamos coloreando, Arianita, vamos coloreando, ¿ya? Pintamos las estaciones, solo pinten las estaciones, o quieren pintar todas las hojas. Otra, otra. Pintamos, pintamos las estaciones, ¿ya? Mateo, ¿qué pasó, Mateito? ¿Qué hojita sacamos, disculpen? Estamos trabajando en las estaciones, señora Rosa, mire, esta hojita. Ya, ya, mire. Pero, mira, está bien, ahora yo lo estoy pintando más parejito, ¿ves? ¿Qué, acá? No, este es el agua. Otro también. Ahí está, tenemos las cuatro estaciones. ¿Y el otro también? ¿Quieres pintar el bato? Verano, otoño, 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 prima, espera. ¿La maniño no es acá? Sí, verano, otoño, invierno, prima, espera. Cada niñito va a un estateo con la estación, a la estación que pertenece, ¿ok? El niñito, el niñito, la niñita que está arriba, en la parte de arriba, que está muy abrigada, ¿a qué estación pertenece? ¿Qué color quieres para el barco? ¿A qué estación pertenece? ¡Salud! Mira las imágenes. La que está muy abrigada, ¿a qué estación pertenece? Esto, esto. Ya. Lo marcamos en invierno. ¡Ah, muy bien! Ya, una, dos. Lo marcamos en invierno. Ya, muy bien. Ya. Lo marcamos en invierno, donde llueve, ¿no? Donde cae gotita el café. ¿Aquí la pongo, mamá? Aquí. Ya. Listo. Sigue, sigue, Mateo. Se va a hacer huecos y lo deja. ¡Las y! El siguiente niño pertenece a la estación de primavera. ¿Dónde estará la estación de primavera, Mateo? ¿Dónde está la primavera, Mateo? La primavera. ¡Ah, muy bien! Ahí está. No, ¿dónde está la... ¿Dónde está la... ¿Aquí? Esa es una canción. A ver, esta estación... La primavera, ¿dónde está? Primavera. A ver, la estación de primavera, donde hay flores... Esta. ¡Ah, muy bien! Ya. Ya, muy bien. ¿Dónde está la mañana? Ya, ahora únelo entonces. Parejito, porco. Falta, ¿verdad? Que siempre nos obligue. Sí. Allá. ¿De primavera, dónde va? Ahí está. Aquí. Ahí está. Ya, muy bien. Llévala al niño a la estación de primavera. ¿Qué es eso? No lo veo. La siguiente niña está corriendo. Mira. ¿Hago todo? Está corriendo mucho y el aire se está llevando su gorra, me parece. ¿Qué estación será? ¿Qué estación, mamá? ¿Qué estación hay? Esta, esta, esta. Ah, la estación de otoño. Otoño. Esa es la estación de otoño. Muy, muy bien, Mateo. Ya. Y la última estación es la estación de primavera. No, verano, verano, ¿verdad? ¿Y dónde estará la estación de verano? No, no, no. Ah, ya. Entonces, le unes al niñito. Ah, con la estación de verano. Muy bien, Yaret. ¿Ya terminaste? Sí. ¿O te falta? Gracias. Te faltan los niñitos, Yaret. Este, este, ya está. Ya está. Nubes. ¿Nubes? ¿Qué color son las nubes? ¿Cuál? ¿Dos? Sí. ¿Qué color? ¿Qué color? ¿Qué color? ¿Qué color? ¿Qué color? ¿Qué color? No, no. No, no. No, no. Ya, ahora pintamos las estaciones y a los niños. Y por último terminamos con nuestra hojita de las flores. Y por último terminamos con nuestra hoja. 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 De las clases de flores, ¿ya? Eso vamos a continuar. Ya, con los... Vamos a esperar unos segunditos que termine Arianna, Sashita y Mateo. Sashita, enséñame a mí que ya terminaste. Ah, ya terminó, Sashita. Sashita, terminaste. Sashita, tiene que enseñarme tu hoja. Muy bonito, Sashita. ¿Qué te manda Sashita? ¿Carita feliz o estrellita? Estrellita. Ok, amiga, estrella, ahí está. Listo. Ya, ahora sí. Acá solamente vamos a colorear las flores que son igual al modelo. ¿Cuál es el modelo? El que está en el cuadradito, en el recuadro, en la parte de adelante que tengo. ¿Ya? Vas a buscar, ¿ya? La flor que está igual a la primera. ¿Ya? Por ejemplo, yo tengo en mi hojita, esta flor se llama margarita. Tú tienes que buscar igual a esta flor en la fila que está a su costado. y solamente colorear. Esa. ¿Ya? Igual buscas en la parte de abajo. ¿Ya? Solamente vas a colorear igual a la primera. ¿Ya? Las hojitas que están volando. ¡Uy! Solamente vas a colorear. ¿Y lápiz? Ya. Muy bien. Igual a la primera. ¿Cuál es la primera? La que tengo a mi derecha. Vas a buscar. Ya, que está dentro del cuadradito. Vas a buscar igual a la flor que está dentro del cuadrado. ¿Cuál es esta? Mira esta, mira esta, mira esta. ¿Cuál es igual? A ver, en la primera, ¿cuál será igual? Mira, yo terminé en mí. Ya, muy bien, Mateito. A ver. Excelente, Mateo. ¿Qué te mando? ¿Carita feliz? Ojo. Feliz de hielo. Ok, ahí está, mi amor. Listo. Muy bien. Ya, saca tu hojita de las flores. Porque estamos ya terminando nuestra clase de ciencia. Entonces, lo que vas a buscar son las flores que son iguales a la primera. ¿Cuál es la primera? Que está en el cuadradito, ¿ya? Solo hay una que es igual. Muy bien, Arianita, muy bien. Arianita, ¿qué te mando, hijita? Este hijito solamente es igual de esto, ¿no? A ver, a ver, a ver. ¿Ya? Ahí escriba. La, esa, sí. Ya, igual a la primera, ¿ah? La, esa, sí. Tiene un palito. Tiene la segunda igual, muy bien. ¿Ya? ¿Carita feliz, mi amor? ¿Sí? Ya, muy bien. Ahora sí, saca tu hojita de las flores. ¿Ya? Escribe como siempre. Como siempre. Muy bien. Otro día escribe este con una. Ok, ok, ok. Mayúscula. Sí. Esa es mayúscula. La otra es minúscula. Pero es en otro día. Ya, solamente son tres clases de flores que tienes que pintar igual al modelo. ¿Ok? ¿Ya? Mira, a ver. Este es muy guayito. Es muy guayito. Muy bien. Muy bien. Chicos, en diez minutos les veo para nuestra clase de matemática. Ya, cuando termina me van a enseñar. Ya. Ahora hay que ir. No se deporen en concentrarse porque no gana el tiempo. ¿Ok? Ojita de rojito. Y también amarillo. Y acá amarillo. Ya. Listo. Les veo en diez minutitos, mamis. Ya, mis. Ya. Mira, coge, coge. Tú estás jugando, por eso no estás haciendo las cosas que debas. ¿Verdad? Tengo que pintar bien, parejito. Estabas pintando bien. ¿Qué pasa?